No sé cuántas botellas de cerveza bebí mientras esperaba que las cosas mejoraran. No sé cuánto vino, whisky y cerveza, principalmente cerveza, bebí después de haber roto con una mujer, esperando que el teléfono sonara, esperando el sonido de los pasos. Y el teléfono no suena sino mucho más tarde, y los pasos no llegan sino mucho más tarde. Cuando el estómago se me sale por la boca, ellas llegan frescas como flores en primavera. ¿Qué carajo hiciste? Pasarán tres días antes de que puedas metérmela. Una hembra dura más, vive siete años y medio más que el macho, y toma muy poca cerveza, porque sabe que es mala para la silueta. Mientras nos volvemos locos, ellas están fuera bailando y riendo con muchachos divertidos. Bueno, hay cerveza, bolsas y bolsas de botellas vacías de cerveza, y cuando levantas una se desfonda, y las botellas caen rodando, entrechocándose, derramando ceniza gris húmeda y cerveza vieja, o las bolsas caen a las cuatro de la mañana produciendo el único sonido en tu vida. Cerveza, ríos y mares de cerveza, 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 cerveza. En la radio suenan canciones de amor, mientras el teléfono permanece en silencio y las paredes se caen encima de uno, y cerveza es todo lo que hay.